Ibania, aquí no se resuelve la cosa, tranquila Ibania, no te paraste esa casa Ibania, no te paraste esa casa Ibania, no te paraste esa casa Ibania, Ibania no, Ibania no sufriste, no Ibania, no te paraste esa casa, Ibania, no te paraste esa casa, Ibania, Ibania, no te paraste esa casa Ibania, no te paraste esa casa, Ibania, no te paraste esa casa, Ibania, no te paraste esa casa Ibania, no te paraste esa casa, Ibania, Ibania, no te paraste esa casa, Ibania, Ibania, no te paraste esa casa papi todo el pollo lo mató todo el pollo lo mató mira con una rancha lo mató mira mira lo mató